Yo soy ucraniana. Ella es una niña refugiada ucraniana, ¿vale? Que ha venido... Yo estoy súper orgulloso de ella por... de poder mostrarla para todos vosotros, que la disfrutéis muchísimo. Cuando quieras. ¡No, bye! Estoy muy emocionada. Primero porque creo que eres una espléndida y maravillosa bailarina. Pero yo no sé si es porque ahora que soy madre, pues... Ven aquí. Pero yo quiero que te vayas así.